Oye, buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Confirmado, evento que si viene Lo deseáis a partir de mañana mismo Por supuesto, estaré en directo Así que ya me podéis estar dejando un like Una suscripción, es completamente gratis Y, amigos y amigas Vuelve el evento de Roba2SI Shichi Invitational Aquí lo tenemos Y este es el trailer, vamos a verlo Ya va Bueno, por lo menos lo han cambiado Tres semanas Dos mapas, ojo Dos mapas, eh Eso no lo sabía yo, dos mapas ¿Cómo que dos mapas? ¿Cómo que dos mapas? No me queda muy claro eso de dos mapas Juega con cualquier agente, me gusta ¿Vale? Más cosas, ahí vemos a Osa Vemos a Zorn, vemos a Kali Perfecto ¿Vale? Ahí vemos a Zorn Ahí vemos a Finca Ahí vemos a Ela Todos los personajes los vamos a poder jugar Me gusta Smoke Bueno, por lo menos el vídeo lo han cambiado, ¿no? Pues ahí lo tenemos Hace, bueno, hace con el Battle Pass Premium No sé qué Bueno, han enfocado en este caso a las skins A los uniformes que tenemos en el Battle Pass Del evento y todo esto Este evento ya se sabía desde el principio de la temporada Que iba a llegar a 06 tarde o temprano Estamos con el Shichi Invitational Y vuelve el evento Rat to SE Rat to Shichi Invitational Que ahora, como digo, como estamos con el tema de Shichi Invitational Nueva temporada Para cerrar esta season No está nada mal Y mañana Hostia, vaya hostia, le he pegado al foco Mañana estará en directo jugando unas cuantas partidas A este nuevo evento Amigos, amigas Bueno, no está mal Han cambiado el vídeo No está mal Tres semanas Del 1 ¿Cómo que tres semanas? A ver, tres semanas Del 1 al 21 de febrero Ha dicho, ¿no? Del 1 al 21 de febrero Me gusta, amigos No he entendido muy bien Lo del tema de los dos mapas ¿A qué se refiere con dos mapas? Que sea de noche y de día Eh, a eso le vais a llamar dos mapas Porque sinceramente Si tú A un mapa que cambia de noche y de día Lo pones como dos mapas La verdad que sinceramente Eh, yo Eh, bueno Eh, yo qué sé La verdad que es para plantearte Bueno, para plantearte Cómo está el temario últimamente, ¿no? Pero bueno Lo importante es que tenemos evento Tenemos algo nuevo Tenemos mapa nuevo Tenemos algo fresco Nos vemos por último El trailer Y amigos y amigas Nos vemos mañana Con más y mejor Jugando este nuevo evento Rueda tu S Vamos ahí Dejar un like Y una suscripción Completamente gratis Vamos Desde Antonio Está guapo el vídeo, eh Las cosas como son Está guapo Está guapo, gente Está guapo Chavales Un placer como siempre Y nos vemos mañana Con más y mejor Chao, chao Adiós, adiós